Es el turno de buscar ahora a Matías. Estamos en pleno, pleno el grano. ¿Tu nombre? ¿Será ella? ¿Ana? ¿Ana? ¿Estoy buscando a Ana? ¿Estoy buscando a Ana? No estoy buscando a Ana. ¿Nombre? Matías. Matías. ¿Matías? ¿Estamos buscando a Matías? Efectivamente, estamos buscando a Matías. Lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Por qué? ¿Para Matías? ¿No puede ser? Muy bien, venga Matías para acá. Tengo un vehículo que te estoy esperando para transportarte a un inolvidable. Porque alguien pensó en vos y hoy puede ser. Me encantó la gente de la confitería. Todos muy simpáticos. Chau a todos. Hasta luego. Mirá, las chicas están saludando ahí. Ahí está.